¿Cómo están todos los alumnos del quinto grado de primaria de la institución educativa José Antonio Encinas? Tengan todos ustedes un cordial saludo y una bienvenida a esta segunda clase del taller de computación. El día de hoy vamos a continuar con el uso de nuestro programa de Publisher, ya que es un programa que nos permite hacer el uso de láminas, el uso de trípticos, la creación de trípticos, dípticos, tarjetas y muchas otras cosas muy interesantes. Entonces vamos el día de hoy a crear lo que es un álbum de fotos. Sí, ya les voy a ir explicando, pero antes quiero comenzar esto felicitando a los alumnos que me han estado mandando sus tareas. Están haciendo buenos trabajos. Estoy revisando cada vez que me llegan los trabajitos al WhatsApp y se nota que están mostrando también interés en este proceso, en este nuevo proceso de las clases virtuales. Así que, sin más que decir, comencemos, comencemos con nuestra clase. Entonces, más o menos les explicaba que el día de hoy vamos a hacer un álbum de fotos sobre los escritores peruanos, ¿sí? Escritores peruanos. Suelo que ustedes conocen a muchos de estos que vamos a ir nombrando y vamos a ir utilizando en este álbum. Ahora, primeramente, como ven en sus pantallas, aquí tenemos nuestro programita de Publisher ya abierto. Y como les mencionaba, ¿no? Hay bastantes plantillas. El uso de las plantillas es muy necesario para poder facilitar nuestro trabajo. En este caso, no vamos a utilizar ni las plantillas destacadas, tampoco las integradas. Vamos a buscar en línea para encontrar de manera más rápida y más directa la plantilla que necesitamos para esta clase. En este caso, vamos a escribir en el buscador de plantillas en línea, álbum de fotos. Entonces, ingresamos, esperamos que cargue. Recuerden que para esto necesitamos de internet, ¿sí? Se necesita de internet para buscar plantillas en línea. Buscamos, aquí tenemos entonces nuestro álbum de fotos. Vamos a utilizar la plantilla con el diseño de verano, ¿no? Más que eso, con el diseño de álbum de fotos, ¿no? Hacemos clic, le damos a la opción crear y se nos va a abrir la plantilla. Acá está, tenemos la plantilla. Como ustedes pueden ver aquí en el lado izquierdo en el navegador de páginas, aquí nos aparecen todas las opciones, todas las páginas de este álbum, ¿sí? Desde la portada, que es esta, hasta las secciones de fotos que vamos a ir llenando. En este caso, solo vamos a utilizar la primera y esta segunda página con el uso de nuestras imágenes. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la... ¿Cómo vamos a insertar nuestras imágenes? Antes de eso, vamos a poner nuestro título, ¿sí? Tenemos que poner nuestro título. Para lo cual, aquí ya tenemos también, como le mencionaba, una plantilla. Nos facilita el trabajo. Es decir, ya son trabajos prediseñados, precreados, en donde nosotros solo tenemos que cambiar algunos textos, ¿sí? En este caso, ya hay un título. Lo único que vamos a hacer es borrar ese título que ya está. Subirle un poco el tamaño de la letra, para que ustedes puedan ver mejor, ¿sí? Voy a subirle el tamaño de la letra a 50 puntos. Y escribimos aquí, ¿no? Escritores peruanos. Escritores peruanos. Muy bien. Y le vamos a poner un color rojito, ¿sí? Venimos aquí a fuentes y le ponemos el color rojo. Ya está. Tenemos entonces nuestro título, escritores peruanos. Ahora, necesitamos de una imagen que sirva como portada de nuestro álbum, ¿sí? Vamos a eliminar entonces esta imagen, que ya venía por defecto, porque es una plantilla. Y vamos a insertar, yendo a la ficha insertar. Aquí tenemos varias herramientas, ¿sí? Tenemos en la ficha insertar varias herramientas que nos permiten insertar imágenes. Es el caso de esta herramienta que dice páginas de catálogo. Tenemos la herramienta imágenes, imágenes en línea, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia aquí? La herramienta imágenes nos permite insertar imágenes que ya tenemos grabadas en la computadora. Por el contrario, imágenes en línea son aquellas imágenes que están en internet y que aún no hemos descargado. Y que podemos descargar de manera online, ¿no? Y tenemos también, por ejemplo, aquí la herramienta marcador de posición de imagen. Tenemos también elementos de página. Y también, ¿no? Por ejemplo, la herramienta dibujar cuadro de texto. Y más herramientas que nos permiten insertar a lo que es nuestra área de trabajo distintas opciones con las que se puede trabajar. En este caso, yo ya tengo descargadas las imágenes en mi laptop. Y por eso voy a entrar a la herramienta insertar imágenes. Le doy clic. Una vez que le doy clic, me voy a la sección imágenes. Ahora, lo que quiero que ustedes conozcan en este punto es que hay varias opciones. Es decir, nuestra computadora, nuestra laptop está organizado. De tal manera que se nos haga mucho más fácil encontrar nuestros archivos. Por ejemplo, nuestra computadora, nuestra laptop está representada como este equipo, ¿sí? Vamos a encontrar la herramienta, por ejemplo, la sección este equipo. Dentro de este equipo encontramos de manera organizada varias carpetas. Por ejemplo, la carpeta descargas, la carpeta documentos, la carpeta escritorio, la carpeta imágenes, la carpeta música, la carpeta objetos, la carpeta videos y, por último, también tenemos nuestro disco local C, en este caso, que es donde guardamos los programas que se instalan en nuestra computadora. Entonces, para lo que necesitamos nosotros, con lo único que necesitamos trabajar es con la herramienta imágenes. Ahora, si es que por algún caso nosotros tuviéramos un USB, también aparecería organizado en estas secciones dentro de este equipo. Pero por ahora vamos a entrar a la carpeta imágenes. Y como les mencionaba aquí, yo ya tengo descargadas las imágenes que vamos a utilizar. Para lo cual busco la que dice portada. Una vez que selecciono la imagen, le doy clic a la opción insertar. Entonces, nos va a aparecer aquí la portada. Ahí está, tenemos la portada de nuestro trabajo, ¿sí? De nuestro álbum de fotos sobre los escritores peruanos. Entonces, lo que podemos hacer para que se vea de mejor manera es darle formato a esta imagen. Por ejemplo, ha aparecido un poco pequeña, ¿verdad? Queremos estirarla. Para eso tenemos aquí nuestra sección de formato. Vean aquí la ficha formato, nos trae varias secciones que nos permiten cambiar, por ejemplo, el tamaño. Y muchas opciones. Vamos a ir conociendo un poco una de estas. Por ejemplo, la sección insertar. Tenemos la sección ajustar. La sección intercambiar. La sección estilos de imagen. Tenemos la sección organizar. La sección recortar. Y la sección tamaño, ¿sí? Ahora, hay otra manera más fácil de cambiar el tamaño a esta imagen. Lo que vamos a hacer es hacer clic en la imagen. Y como ven, en las esquinas, en las cuatro esquinas, tenemos unos pequeños circulitos, ¿sí? Que nos van a permitir tanto reducir como ampliar el tamaño de nuestras imágenes. Lo que hacemos simplemente es darle clic a una de las esquinas y arrastrar de manera que crezca el tamaño de nuestras imágenes. Y ya está. Como pueden ver, se está aumentando el tamaño de nuestras imágenes. Quizá un poquito más, para que se vea mucho mejor. Muy bien. Le damos entonces un tamaño un poco más grande, más amplio. Con la finalidad de que se pueda ver mejor nuestros trabajitos, ¿verdad? Y ya está. Ya tenemos aquí entonces nuestra portada de nuestro álbum sobre los escritores peruanos. Y ahí aparecen varios escritores peruanos. Está el caso de Mario Vargas Llosa, está José María Arguedas, está César Vallejo, Ricardo Palma, ¿no? Y varios que ustedes seguramente conocen. Como recomendación, les puedo dar a ustedes, ya que ahora que estamos en casita, ¿verdad? Estamos pasando el mayor tiempo en casa debido al virus. Entonces, aprovechemos nuestro tiempo, ¿sí? Ya estamos en quinto de primaria y creo que podemos leer perfectamente, ¿verdad? Entonces, aprovechemos nuestro tiempo y consigamos algunos libritos muy bonitos de estos autores peruanos que nos van a enseñar valiosas lecciones y con las que también vamos a poder incrementar nuestro conocimiento. Aparte que también vamos a practicar la lectura, que es muy importante. Muy bien, continuamos entonces después de esa recomendación. Continuamos. Ya tenemos entonces nuestra portada junto con nuestro título, ¿verdad? Vamos a pasar en nuestro navegador de páginas a la página número 2 y 3. La encontramos vacía. Vamos a llenar una a una estas imágenes. Para lo cual agarramos la herramienta Zoom y ampliamos un poco el tamaño para que podamos ver de mejor manera, ¿sí? Una vez que estamos aquí, lo que podemos hacer es, con las barritas de los costados, ¿ven estas barritas? Podemos ubicar mejor nuestra área de trabajo. Ahí está, con las barras de los costados. Listo. Entonces, lo que hacemos es hacer clic en el primer espacio vacío y de nuevo nos vamos a la ficha Insertar y nos vamos a la herramienta que dice Imágenes, ¿sí? En nuestra cinta de opciones, la opción Imágenes. Seleccionamos entonces uno de nuestros primeros escritores peruanos. En este caso vamos a escoger a César Vallejo, ¿sí? Insertamos César Vallejo y ya está. Automáticamente nos aparece... Usamos la herramienta Zoom y nos aparece aquí nuestro primer escritor, César Vallejo. Muy bien. Ya tenemos al primero entonces. Seleccionamos la segunda, el segundo espacio en blanco e insertamos de la misma manera al siguiente escritor peruano. En este caso ponemos Ciro Alegría, Insertar. Muy bien. Ya tenemos a nuestro segundo escritor peruano dentro. Es sencillo, ¿verdad? Una vez que le agarramos la práctica, se nos va a hacer muy sencillo. Muy pronto ustedes también van a poder hacer uso o van a poder crear sus propios álbumes de fotos con el uso de Publisher, ¿sí? Más adelante, cuando regresemos a nuestras aulas. Seleccionamos ahora al escritor José María Arguedas también y vemos que se llenan automáticamente las imágenes en los espacios en blanco, ¿sí? En los espacios en blanco. Ahora, hay otra manera para que nosotros podamos también aumentar el tamaño de nuestra área de trabajo. Este es el caso del botón Control, ¿sí? En nuestro teclado buscamos el botón Control. Lo apretamos sin soltar. Y una vez apretado sin soltar, hacemos uso del Scroll, ¿sí? ¿Qué es el Scroll? Es esa ruedita que tenemos en el centro de nuestro mouse, ¿sí? Entre el click y el anticlick, tenemos el Scroll. Es esa ruedita con la que avanzamos y retrocedemos. Si se dan cuenta, estoy avanzando, ahora retrocedí. Para que nos ubique, simplemente es ubicar el mouse donde queremos aumentar de tamaño y apretar Control y jugar con el Scroll para que vayamos de manera más rápida. Listo, ya tenemos aquí entonces. Hacemos clic de nuevo, insertar, imagen y seleccionamos al siguiente escritor. En este caso, también es Julio Ramón Ribeiro, ¿sí? Ahí está. Ya tenemos aquí a cuatro escritores peruanos en nuestro álbum de fotos. Pasamos a la última sección entonces, nuestra última sección de nuestro álbum para rellenar los últimos dos escritores que nos faltan. Seleccionamos el más grande. Ponemos insertar. Seleccionamos imágenes. Y en este caso, vamos a poner a Ricardo Palma. Sí, vamos a poner a Ricardo Palma en nuestra sección de fotos más grande, ¿sí? Y por último, por último, vamos a ubicar el último espacio en blanco para poner al último escritor que hemos seleccionado para este álbum que es Mario Vargas Liosa. Listo. Ya tenemos entonces, así queridos alumnos, el llenado de, completo de nuestro álbum de fotos. Entonces, ¿cómo hemos visto, no? Primeramente, hemos hecho una portada con el título que especifica el tema de nuestro álbum, Escritores Peruanos. Y después hemos llenado uno a uno nuestros escritores como si fuera un álbum, ¿no? Un álbum que tú tienes en casa, un álbum donde están tus fotitos de tu infancia quizá, de las veces que te grabaron o te tomaron fotos cuando eras pequeño, jugando o haciendo cualquier actividad. De igual forma, nosotros también aquí hemos llenado con los rostros de los escritores peruanos. Muy bien, esta ha sido entonces la clase del día de hoy. Ha sido sencillo, ¿verdad? Crear un álbum de fotos. Ahora ha llegado el momento de dejarte la tarea. Para que tú puedas hacer la tarea, solamente tienes que revisar muy bien algunos datos que he ido dando en este video y tienes la opción también de utilizar la guía de actividades complementando tu libro de trabajo. En este caso van a ser las páginas número 8 y 9 de tu libro de trabajo, ¿sí? Estaré esperando que me envíes el avance de tu trabajo y te estaré calificando para que de esa forma también tú veas que estás haciendo un excelente trabajo, ¿sí? Conmigo será hasta la siguiente semana, hasta el siguiente jueves. Cuídate un montón, por favor. No vemos. Chao. 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 Gracias.